El gallardo alguacil, Iván Dimitri, se hallaba en la segunda fila de butacas y veía a través de los gemelos las campanas de Cornéville. Miraba y se sentía del todo feliz cuando de repente, en los cuentos ocurre muy a menudo el de repente, los autores tienen razón, la vida está llena de imprevistos. De repente su cara se contrajo, guiñó los ojos, su respiración se detuvo, apartó los gemelos de los ojos, bajó la cabeza y así, estornudó. Como usted sabe, todo esto no está vedado a nadie en ningún lugar. Los aldeanos, los jefes de policía y hasta los consejeros de estado estornudan a veces, todos estornudan. La muerte de un funcionario, un cuento de Anton Shehok. Anton Shehok, escritor ruso de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Esta es una de las sugerencias que tenemos para esta semana, para que ustedes lean. La muerte de un funcionario es uno de los cuentos de Anton Shehok, uno de los cuentistas más importantes en la historia de la literatura universal. La muerte de un funcionario cuenta que el señor Iván Dimitri se va a un funeral, está en plena ceremonia del funeral, cuando de pronto le vienen ganas de estornudar. Estornuda y salpica a un anciano que está en la fila delante de él. El anciano se da cuenta de lo que ocurrió y el anciano se seca el estornudo. El hombre preocupado, Dimitri, preocupado porque se da cuenta que a quien salpicó es a un consejero de estado que trabaja en algo así como el Ministerio de Comunicaciones. El consejero le dice que no se preocupe, que ya todo está superado y la cosa queda ahí. Pero Dimitri sigue pensando, sigue mortificado por la situación y dice que tiene que volver a excusarse. Vuelve y se acerca donde el consejero y le presenta excusas nuevamente por el incidente. El consejero una vez más le dice que por favor lo deje escuchar la ceremonia, que ya él le dijo que no había ningún problema. Se acaba la ceremonia, Dimitri se va a su casa, le cuenta a su esposa y su esposa lo toma anormalmente. Le dice, hombres, no tienes por qué preocuparte, todo el mundo estornuda, eso fue un accidente. Sin embargo, él le dice, no, yo creo que lo tomó a mal, no me quería hablar, no me quiso aceptar las excusas, aun cuando sí le aceptó las excusas. En síntesis, Dimitri piensa y se va a la casa del consejero de estado. Toca la puerta, el hombre le abre la puerta y le vuelve a presentar excusas. El consejero enfurecido estalla y le dice que por favor lo deje tranquilo, que ya él le dijo que no había ningún problema por eso. Dimitri se regresa y al final del relato va a su casa, entra, se acuesta, se duerme y se muere. Chekhov, que era un autor, un escritor, un intelectual crítico agudo de la sociedad rusa del momento, nos muestra en este relato lo que los funcionarios públicos, de lo que padecen la mayoría de los funcionarios públicos y la gente que está en la burocracia del estado. En aquel momento, finales del siglo XIX y comienzos del XX, y en los actuales momentos nosotros creemos particularmente que es así. También es una crítica profunda y frentera contra esa actitud de casi todo el mundo de arrodillarse ante el poder, de mirar, de concebir que las personas que tienen algún poder, que detentan algún poder, parecieran dioses y que ante ellos hay que rendir, hay que rendirse, hay que extasiarse, hay que explayarse. No solamente cuando a las personas les toca elogiar, se exceden en los elogios, sino que como en este caso, se exceden en las excusas, en pedir perdón, por lo que no tienen que pedir perdón. Porque realmente un estornudo es una necesidad fisiológica que nadie puede evitar. Entonces, Chejot, en este relato, como un lenguaje preciso, la concisión y la precisión del lenguaje de Chejot es descomunal, por eso es uno de los maestros del relato y del cuento. Es tan precisa que no deja nada, nada al azar, todos los diálogos, la construcción textual, el ritmo del cuento, más el mensaje que es profundo y que está bien dilatado en toda la historia. No se muestra como este maestro del cuento, del relato, sobre todo del cuento breve, del relato corto, era un crítico agudo de su sociedad y el tema que trata y el mensaje que envía a través de este relato la muerte de un funcionario, sigue vigente, porque nuestra sociedad sigue siendo una sociedad hipócrita, una sociedad que se pliega, que siempre se va a pliegar, que se va, que se pliega al poder. Y aunque no tenga razón quien tiene el poder, van a dársela, por razón del poder, porque todo el mundo quiere quedar bien con el poderoso. Un cuento de Anton Chejot, que nosotros hoy les estamos sugiriendo para que lean en esta semana, aquí desde nuestro canal de literatura y cine, con Orlando Barros García. Queremos hacerles una invitación a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram, en Twitter y también a través de la plataforma de Spotify, con nuestros podcasts, los podcasts de Orlando Barros García. Allí estamos haciendo la lectura de los textos que hacen parte de nuestro libro La Aldea Tomada, Opinión y Ficción, que ya todos ustedes pueden encontrar en la plataforma de Amazon Libros, en donde lo pueden adquirir a un precio módico de 6.9 dólares. Una vez más, bienvenidos a mi canal. Y desde aquí estaremos haciéndoles todas las sugerencias para continuar leyendo en esta jornada de promoción de la lectura que estamos haciendo por nuestro canal de cine y literatura. Hasta la próxima.